Y aquí vamos con Mirna y la llevo a una sorpresa pero ella no sabe, entonces, ella piensa que es un carro, de perdida, pero pues no sabe, entonces si la llevamos aquí, vendada, así que amigos, vamos a ver ahorita en unos minutos de que se trata la sorpresa, así que estén pendientes porque ahorita voy manejando y pues ahorita vamos a ver, así que pendientes. ¡Oh! ¡Oh! Go open the door. Go open the door. Go open the door. Go open the door. Where are you going? I'm going to go. You don't know me. Go open the door. Go open the door. Now we're going to open the door. Go open the door. Go open the door. Go open the door. Can you see? Can you see? Even when you married me, you were so beautiful. Presentando a Mirna Puedes poner la canción de la boda Ay Dios Y ahora vamos a revelar Surprise Oh my God Happy birthday Hey, you're giving the wrong credit to the wrong guy Happy birthday, Mom No, I'm not working Well, here we are at the birthday We gave the surprise What do you say? What do you say? Lo que me encanta El cafecito y el pan Aquí estamos Con Mirna Entonces Mirna, dile saludos a los suscriptores ¿Qué te pareció la sorpresa que te prepararon? Muy bonita, le digo que ni cuando me casé Me pidió matrimonio, me hizo algo tan bonito Bueno, Eli y todos los aquí presentes Todos lo hacemos en familia Todos lo hacemos en familia Por acá está el lugar donde se está celebrando el cumpleaños de Mirna Vamos a tener un pequeño servicio de agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho Y celebrando los años que le ha dado Mirna Así que ahí está Andrés Say hello Hi It's Grandma's birthday Y aquí está Aquí están parte de los invitados Hola No podía faltar el pan Pásale el pan Ahí están Los que le manden a Dios De la iglesia Y aquí afuera Pues aquí va a ser un lugar para Una fogata más en la noche Ahí vamos a estar compartiendo Miren nomás Así es que Una sorpresa A mi esposa, verdad Que está cumpliendo sus años Y acá está Hola Que frío está Ya se hizo así Si, ya se está haciendo frío Y bueno, pues aquí lo vamos a mostrar De otro ángulo De cómo se mira el lugar En donde estamos Es que Esperamos los gustes Ahí está Miren nomás Un muy bonito lugar Y aquí están Ya varios invitados llegando Aquí está La comunidad de Miera No, dáselo No, dáselo Y ya lo haría primero Mira el gorrito Mira estas niñas creativas Sí, ahí está Era Un bonito regalo De acuerdos, perdón Para El gran sombrero Ahí está Bueno, pues entonces vamos a tener un mini servicio Y ahorita estamos con ustedes En un ratito Yo sé que estás aquí Y mi alma te alaba Y mi alma te alaba Y mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Te alaba Te alaba En realidad las conchas están ahí porque a ellas les multan las conchas. Ya son más los que llegaron y las cosas son poquitas, ¿verdad? Estamos a dieta. Están a dieta. Entonces, en esta tarde vamos a ponerse de pie, vamos a darle gracias a Dios por la vida de la hermana. Les puedo decir que desde que llegaron a la iglesia han sido de bendición para la obra. Gracias por su vida, Padre Santo, que hasta aquí le has dado un año más de vida, Señor, en este camino, Padre. Gracias porque ella te está sirviendo, ella está caminando contigo, Señor. Y ese es el privilegio más grande que nosotros traemos, Señor, y una bendición grande, Padre. Caminar junto a ti, de tu mano, Señor, y que venga lo que venga, Padre. Nosotros vamos a ser más que vencedores porque tú venciste la cruz de Calvario, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos por su vida que la fortalezca, que la guardes, Señor, que la guíes cada día, Señor. Que en los tiempos, Señor, oh Dios, de desierto, ella pueda, Señor, alzar sus ojos hacia ti, Padre. Que cuando venga el desánimo, Señor, ella pueda mirar de donde la ha sacado, Señor. Cómo es que llegaste a su vida, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por su vida, por su familia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, también te damos las gracias por mis hermanos que están presentes aquí acompañándonos, Señor, en esta célula, Padre. Oramos a ti dándote gracias por su vida y por su familia y por sus hijos, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues, este es el lugar en el cual nos encontramos, verdad, teniendo un mini servicio en agradecimiento al cumpleaños de mi esposa Mirna. Y por ahí estamos también, esto, bueno, compartiendo varias imágenes, espero que les esté gustando. Aquí está el lugar donde estamos, nos dice, mira, una tarde muy, pero muy preciosa. Así es que quería compartir con ustedes esta área para que ustedes se den una idea de dónde se celebró el cumpleaños de Mirna. Así es que ahí vamos a dejarlas con estas tomas. Bueno, aquí estamos con Mirna. Mirna, ¿qué te ha parecido tu fiesta hoy en día? Estoy muy contenta y me hicieron recordar cuando yo estaba embarazada, cuando me hacían mis baby showers, pero no soy embarazada, ¿eh? Sí. Y estoy muy contenta, la verdad, gracias a todos y me siento muy feliz. Cuando venías en el carro y venías esto vendada porque te vendé para que no te dieras cuenta dónde estabas. Pensé que me estaba esperando un gran carro afuera, porque el carro me va a dar viles. Sí, no, yo traté la manera, pensé en el carro, pero pues era otro vile, entonces mejor dije, mejor, mejor esto, pero... Nos lo agarramos. Sí, entonces, ¿te ha gustado la sorpresa que te han preparado tus hijos aquí, todos acá en familia y amigos y hermanos que nos acompañan? Estoy muy contenta y sí, estoy ya muy agradecida con todos y la verdad este lugar es muy bonito, no me lo esperaba que fuera aquí y está muy hermoso todo. ¿No te lo imaginabas? No. ¿Te imaginabas que fuera por ahí un apartamento, la casa de algún conocido? Sí, y cuando sentía que no llegábamos y no llegábamos y dije, ¿a dónde estamos? Pero sí, estoy muy contenta y que Dios los bendiga a todos y gracias por ser parte de nuestro canal y que Dios derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes y que sean felices siempre. Sí, sé que hace rato ya dijiste, lo dijiste, pero cuando llegamos acá te hicieron que te cambiaras la camisa. Ya. Te pusiste la camisa. Es que mis hijos me conocen bien, que me encanta el pan con café. A ver, vamos a hacer un acercamiento para que se pueda ver. No, no, no. Ahí dice, pero primero cafecito y pan dulce. Ahí está. Y por eso pues estoy así como estoy. Esbelta. Ya luego me voy al gimnasio. Bueno, pero vamos a continuar, pero mira, vamos a hacer algo. Ok, bueno, pues aquí estamos ya en lo que es verdad el cumpleaños de Mirna acá. Estamos en su día festejando junto a familias, amigos que nos acompañan en este día. Entonces, pues aquí estamos. Entonces, gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía y por favor que no olviden de qué. Suscríbete, darnos un like y dejar sus comentarios. Bueno, perfecto. Entonces ahí vamos a estar siguiendo por ahí y vamos a ir a regalarle otras tomas. Entonces, pues quédense en sintonía porque todavía más. Falta el pastel, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita vamos a darle al pastel y estamos con ustedes en un momento. Y ahí está la quinceañera. Y ahí está la quinceañera. Y ahí está la quinceañera. Claro, ya está. Bien, el tiempo me habla. Hasta me quedé pensando. Aquí está mi Cici. Es la mayor. Yo soy la menor. Mira ahí a la cámara. Mira la cámara. Ya todos saben. Ya todos saben que yo soy la menor. Oh, sure. La mayor. Espérame, espérame, espérame. Ahí está, ahí se quedó. Gracias. Miren el regalo más grande que he recibido en este. A ver. Que sea cash. Gracias. Oh, sí, yo sé que me va a gustar. Gracias, gracias, gracias. A ver, ¿quién me ha atropeado? Están allá. Están allá con ustedes bien pegadas ahí. Hola, amiga. Sí. Un único que está bonita. Ah, me está sorprendido de esa tía. Bueno, aquí estamos. No, no, vaya. Ah, ah. ¿Qué quieres estudiar? Miren, Starbucks. Ahí los voy a marear. Aquí están las aguas. Ahí estamos con las tortillas. También la tortillera. Las estamos echando a mano. Y me aseguran, mira, porque saben que no. Ahí está. Hoy voy a disfrutar. Hoy no estoy haciendo nada. No, hoy disfruta porque es tu día. Hoy estoy siendo consentida. Hoy sí, siéntate y a ratos te atendemos. Y así se mira el ambiente acá en el cumpleaños de Birna. Así es que ahí está la gente que nos está acompañando. Vamos a grabar también. A ver cómo estamos por acá. Acá tenemos las servidoras. En frijones no. Se te olvida en inglés. Ah, ok. La birria. Nada más denle sopa y no quieren frijones. Aquí estamos. Déjame ver aquí a las cocineras. Ahí estamos. Pero Matilde como siempre, ¿verdad? Hola. No estás comiendo yo. Estás comiendo la mierda. Ahí estamos. Y los muchachos jugando. Así estamos en el ambiente acá del cumpleaños de Mirna. Así es que esperamos que les esté gustando estas tomas. Por ahí están comiendo familia, amigos. En general, ¿verdad? Hay varios acompañándonos acá en un día muy especial. Así es que ahí vamos a dejar estas tomas. Vamos a seguir a ver si comemos algo. Hay birria. Hay cafecito. Pan. De todo un poco. Así es que continuamos. Ahí está la cumpleañera. Comiendo zumulato de birria. ¿Birria quieren? ¿Se les antoja? Miren. Está bien buena, ¿eh? La hizo la chef de la fuente. Ahí está. La chef de la fuente. Ahí se me metió alguien. Ahí, disculpen. Quiere salir en cámara esa muchacha, pero... Y mis hijos conocen que me encanta el pan. ¡Qué malo! ¿Quieres la piscina? No, sí. Pues ya tenéis el pan. Ok. A ver, ¿qué nos tienes por ahí? Miren mis ricas fresas. Ahora vamos a hacer un acercamiento a las fresas. Ok, no me las voy a terminar yo sola. Vamos a compartir. Como una decoración de concha de pan, ¿no? No, no es pan. Es chocolate. ¿Quieres una, mami? Ok, 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 ok. Lista, ok. ¿Qué es lo mejor que hacen? ¿Por qué sea? ¿Quién sabe esta gente? A ver, ¿qué es ese pastel? ¿Es una concha? Es una concha. Les presento una concha. ¿Están listos para cantar? Listo. Listo. Dile. La gente, la gente ya ansiosa por cantar. Porque... O están ansiosa por cantar o por el pastel. Bueno, vamos a ver, entonces Disculpen, Jan, si siempre se me atraviesan Todos mis videos Solo de espalda Tiene buena espalda Ahí está Ya no le pongas más Está vieja vos Cuando es que solo dice happy birthday No son mis años No alcanza las velas Aquí está, estamos preparando la vela Para el pastel Aquí estamos todos Vamos a ver La concha, la concha La concha fue la más cara del pastel Ya, ya Cántenme, cántenme Happy birthday to you Happy birthday to you En español, en español Que sople Ahí está Ahí está Bueno, ahorita vamos a partirle Thank you, mami Thank you, mami You couldn't wait for a picture She couldn't wait for the picture Yeah This is me, estamos en video Y es madre y hija I'm late Wait, wait I can't remember It's a candy No, I can't remember No, I can't remember La concha La concha La concha No, no Me come Bueno, es Sí Está así Está No, no Sí No, no 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 de que este video les guste ahí están muchos que nos acompañaron este día espérense hay que hacer aquí es más pulida que la ley calidad está mostrón por ahí es del nieto es del nieto ay no voté vengase vengase y ahí estamos entonces y a tu abuela no Marina venga por acá no le tomo las fotos mami vengase vamos a ver saca este lado por aquí aquí está el suegro y la suegra y ella y ella bueno hay que darle ya porque si no vamos a tener que vender la foto no 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 mira que bonito no 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 Dile, 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 happy birthday grandma, en la cámara, así que ella puede verla después. Happy birthday grandma. Happy birthday grandma. Yay. Ese es Andrés, el nieto. Y acá estamos con la fogata. Con el encargado Javier. Javi, eres el encargado de la fogata. Así que ahí están los niños, divirtiéndose. Un clima agradable. Y el Toñito quiere meterse, ¿verdad? No, se siente calidad. Miren nomás. Y por acá tenemos a nuestras amigas. Ahí está, semana Erika, la tía. Jajaja. Jajaja. No lo choco. Ay, la verdad. Jajaja. Jajaja. El Apostol. Ahí le voy a apostar. Y pues así estamos. Las aguas. Muy buenas. Miren nomás. Miren nomás. Miren nomás. Y por aquí andamos. En el coffee shop. Tenemos las baristas. Miren nomás. No, bueno, bueno. Cáfé, Jessica. Sí. Sí. Miren nomás. La otra Jessica la cortándose. Sí. ¿Qué es hermano Juan? ¿Qué pasó hermano? Un saludo para la cumpleañera Aquí, aquí en la cámara Porque va a salir el video en vivo Y a todo color Que cumpla muchos más hermano Que cumpla muchos más Para que nos vuelva a dar otra vez virrea Para que comamos y nos comamos a reunir ¿Qué edad? Eso Usted siempre dice palabras sabias Así debe ser Chris Un saludo para tu tía Que está cumpliendo años Dile feliz cumpleaños a la tía Feliz cumpleaños Y aquí están las sobrinas De la carnala Que no quiere salir Ahora como que no quiere salir en cámara Yo no sé A ver pues dile Dale unos buenos deseos a tu hermana Déjame tapar la panza Que tapemos la panza ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué quieres decirle a tu hermana En este día que está cumpliendo años? Ok Que la quiero mucho Que es mi hermanita bonita Que aunque se cree la menor Pero he hecho que ¿Qué más? No más Que sigue cumpliendo más años Que siga cumpliendo muchísimo más ¿Y el tuyo? ¿Cuál es? ¿Qué meses? En agosto En agosto Bueno Ahí en agosto estaremos Celebrando los 50 Ahí está Rosalba La hermana de Mirna Con sus hijas Y su hijo Y por acá Acá está la mamá A ver ¿Qué le quiere desear a su hija? No está agoliendo la boca ¿De hielo? Así la quería agarrar Miren nomás Ahí estamos con la madre de Mirna Su hija está cumpliendo años Quiere darle unas palabras Unas felicitaciones por ahí Le deseo muchas felicidades Y que siga cumpliendo mucho más Y que la quiero mucho La quiere mucho Que siga cumpliendo mucho Que Dios nos la tenga Que Dios la bendiga Y la renueve Así es Bueno Ahí está La mamá De Nos De Bueno Vamos a seguir por aquí Grabando Lupe Lupe Unas palabras para la cumpleañera ¿Qué es el recuerdo? Ah no más Que feliz cumpleaños Que Dios la bendiga Y Que cumpla muchos muchos más Salud de su familia De todos los que la queremos Eso Esta Lupe Desearon también Felicitanda Bueno Andamos haciendo entrevistas Hermana Algún saludo Para la Para la Cumpleañera Unas palabras Felicitaciones Bueno Ahí está La hermana Alba Dando también Su aporte Así es que Continuamos Por aquí Vamos a ir a la fogata Porque Ahí está Aquí están las carteras De toda marca Ahí puede poner la cartera Hermana Les Todos Subtítulos Qufore N Desde la Gracias por ver el video. Y bueno pues hasta aquí hemos llegado en esta ocasión, estábamos celebrando el cumpleaños de Mirna, esto creo que fue algo muy bonito, queremos dar las gracias a cada uno de aquellos que nos ayudaron a limpiar, a lo que es a decorar, a poner todo esto para que fuese posible, entonces gracias a todos los que estuvieron ayudando, participando del principio al fin y a aquellos también que ayudaron a servir, damos las gracias. ¿Qué te pareció tu cumpleaños? Estuvo todo muy bonito, como dijiste, gracias a todos los que cocinaron, a los que decoraron, a mis hijos, a todos mis amistades, hermanos de la iglesia, gracias a cada uno de ustedes que nos han estado mirando hasta este punto. Síganos por ahí, síganos por ahí, síganos, hemos estado subiendo, verdad, videos porque hace un poquito tremendo la pandemia acá, todo está siendo restringido, pero seguiremos haciendo ya que ya viene el verano, así que muchísimas gracias y nos miramos hasta la próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.